Los personajes que hemos visto en los cuadros, este es el guerrero medioval de la época medioval, esta es la infanta Margarita de la época de las venidas, este es el egipcio de la época egipcia y estos son los arlequines de Picasso. ¿Y qué están haciendo? Están jugando los tres, los cinco a la conquistación. ¿Qué es también qué? Está aquí un cuadro que lo pintó Francisco de Obrero. Muy bien. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!